Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lenny y estamos hoy en Stardew Valley con nueva información, con nuevas cositas de la actualización 1.5 con Stardew Valley 1.5 y como estáis viendo en el vídeo estamos pescando y lo que os traigo como habéis visto en el título, nuevo pez y una cosita que también me ha parecido bastante curiosa y no lo sabía si vosotros lo sabéis como estáis viendo ahora mismo en pantalla que hemos conseguido una nuez dorada, se pueden conseguir nueces doradas pescando, creo que solamente es en la isla supongo que sí porque no tendría sentido que te dejara en el resto del pueblo, entonces yo creo que es solamente aquí donde estáis viendo que te deja el barco vais pescando y podéis conseguir nueces doradas, yo he conseguido dos por ejemplo y ahora vamos a conseguir el nuevo pescado y ahora mismo es el único pescado que me he encontrado, no me he encontrado ninguno más, mira que he estado pescando y eso pero en la mina nueva sí que hay un nuevo pez pero es súper difícil, lo tendré que conseguir comiendo comida de esta que te da más porcentaje de pesca cogiendo anzuelos y eso nuevo, ahí lo tenéis el nuevo pez, pez león y la verdad está gracioso, todavía no sé para qué sirve como estáis viendo me faltan dos peces todavía y uno de ellos estará allí en lo de la mina, en la lava aquella, supongo que habrá uno pero será súper súper complicado y el otro de verdad que no tengo ni idea, todavía no he descubierto lo que viene siendo toda la isla, entonces todavía no sé si hay más zonas de pesca yo lo estoy intentando por todos los medios, estoy intentando pescar siempre que voy a ver si me sale algún pescado nuevo pero lo dicho, solo me quedan esos dos y ahora mismo la verdad es que no lo encuentro y pasando de los peces, ahora pasamos aquí, tenemos una nueva semilla, la semilla caoba que ya la he plantado en la granja y nos darán creo que unos árboles grandes y aquí estáis viendo que también estamos despertando la tortuga de la izquierda que nos va a desbloquear la nueva granja vamos a tener una nueva granja aquí en la isla, bueno una nueva granja no lo sé pero una nueva pequeña casa para tú poder quedarte aquí en la isla y poder sembrar y todo esto, vamos a tener una pequeña granja aquí en la isla jengibre y aparte pues como habéis visto la semilla esa de caoba que nos dará madera noble, ese árbol supongo que nos dará madera noble porque no tendría sentido que nos diese otra cosa y yo lo tengo ahora mismo plantado, ya lo tengo plantado en mi granja, todavía no he hecho nada aquí en esta granjita que tenemos aquí parte de playa, que estas piedras dan mejillones, no dan otras cosas, solamente mejillones, la verdad es que podrían dar otras cosas yo pensaba que iban a ser cristales preciosos o cualquier cosilla, pero no, dan mejillones y como estáis viendo aquí, esto sí que me parece curioso y no sé para qué sirve, es ese topo raro, tiene que tener algún misterio o algo oculto seguramente porque no tiene mucho sentido, porque no se le puede hacer nada, yo aquí estoy descubriendo un poco lo que viene siendo la isla recordad que si queréis ver esto en directo y interactuar conmigo, aquí abajo en la descripción está el Twitch y Twitter que por ahí siempre pongo toda la información, ahí estoy intentando coger la semilla esa, no la puedo coger porque esas semillas no se pueden coger o yo no he descubierto como se puede y como estáis viendo, estamos descubriendo lo que viene siendo un poco, estoy explorando aquí sigo cogiendo las nueces doradas que me voy encontrando por aquí y me encuentro como un pequeño altar que no sé lo que significa, estáis viendo que también estamos con lo de las nuevas notas secretas entre comillas, no se llaman notas secretas pero hay nuevas cosas y una de ellas pues nos dice que está por aquí y yo pues como ya soy experimentado aquí pues eso es lo que nos da, las nueces doradas también se encuentran dándole ahí, arando el terreno también podéis encontrar nueces doradas como habéis visto que ha saltado una y lo que nos da un corcho de calidad lo único que hace es que los peces que pesquemos es de mayor calidad, nada más y esto es un pequeño altar, escucha una extraña voz al lado de la puerta, al otro lado de la puerta solo los mejores cazadores de nueces entrarán aquí en tu estado actual 17 de 100, lo he dicho hace falta 100 nueces para poder entrar ahí detrás, no tienes que gastarte las 100 nueces en eso sino tú consigues las 100 nueces y se desbloqueará, no lo sé, todavía no lo he conseguido así que todavía no sé lo que pasará ya en cuanto que me pase, en cuanto que haya nueva cinemática vosotros sabéis que yo os lo traigo y ahora una cosa curiosa que también habréis visto en el título que he encontrado como una pequeña cueva, como yo creo que de aquí es la semilla caoba ahí estamos, esos son los árboles de caoba así que lo que nos van a dar es madera noble, como he dicho y una pequeña cosa que he encontrado es una pequeña cueva que la verdad es que no sé para qué sirve pero tiene un misterio bastante gracioso y la verdad que me parece complicado bueno, aquí estoy investigando un poco estaba mirando lo del teletransporte, esos son como teletransporte hay varias casitas divididas por las... son como las vías del tren esta que hay en la granja las vagonetas, quiero decir pues bueno, tú le das a la estatua esa que hay ahí enfrente el mono ese que hay ahí enfrente y después tienes que repetir el movimiento de cristales el toque que haga él con los cristales tú tienes que estar repitiéndolo yo lo he intentado varias veces bueno, aquí al principio como no sabía cómo funcionaba estaba un poco como... un poco despistado pero como estáis viendo ahora cuando lo voy intentando más veces pues lo voy comprendiendo, ¿vale? al principio sí que me confundo al... muy pronto pero he llegado a hacerlo hasta 4 o 5 veces y no ha pasado nada entonces no sé si desbloqueará algo pero es muy difícil porque después se complica de una manera increíble lo hace súper rápido y te hace un montón de movimientos y lo dicho todavía no he descubierto para qué sirve si alguno de vosotros lo habéis descubierto y me queréis ayudar en los comentarios de cómo se consigue ponérmelo por ahí en los comentarios pero yo ahora mismo estoy alucinando con esto yo cuando lo vi empecé a alucinar empecé a tocar que hay cristales y nada más y yo creo que eso es todo ahí estoy intentándolo no consigo nada porque siempre termino fallando porque me termino liando yo soy malísimo para la memoria y ya está eso ha sido todo creo que es un pequeño resumen de lo que estuve haciendo el otro día en directo también lo dicho si queréis estar en directo y de cubriendo todo esto conmigo a la misma vez y ayudándome pues por aquí abajo está el link y lo pasáis y no echamos un rato de risas y ya está lo dicho espero que os haya gustado que os haya ayudado y que vosotros en los comentarios también me ayudéis lo dicho cualquier apoyo se agradece cualquier comentario un like cualquier cositas se agradece que el canal está creciendo últimamente y se agradece muchísimo muchísimo así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias.